Bueno, a mi parecer creo que la vida es muy corta para desperdiciarla y creo que aprovechando el tiempo y si te dedicas en tu trabajo y se combina con lo que te gusta, lo que te apasiona. Creo que ni siquiera es trabajo. Empecé porque estudié la carrera de turismo y conseguí un trabajo en las grutas de Soxafi. Ahí comencé a tener un contacto con las cuerdas y con el turismo y de ahí empezó la pasión por esto. Llevarlo como una forma de vida y transmitirlo a otras personas. En el estado de Hidalgo tenemos muchos lugares muy bonitos para promocionar esta actividad. Hay empresas que nos contratan por llevar a caminar, personas que tienen bajos recursos o que están en situación de calle o que están en situación de salir del reclusorio de menores, cosas así. Y pues es una actividad que llena mucho. Pues es sentir la libertad así de golpe, porque de estar encerrados en un lugar, de estar y sienten la libertad. Con la ayuda de una persona que conoce estas actividades, pues es más fácil su reinserción porque sabe que él no puede con toda esa libertad. Necesitamos todos un casco que es parte esencial del equipo. La cabeza es lo más importante. Tenemos un arnés para sujetar nuestro cuerpo, que es la cintura, las piernas, siempre apoyados por una cuerda. Esto en la actividad de escalada y en el montañismo, pues depende mucho la actividad o el volcán el que vayamos a visitar, en el cual llegamos a ocupar, además de esto, crampones, por ejemplo, que son para pisar el hielo, ¿no? Que son unas puntas que van a acomodarse en la bota, en el calzado, para hacer más fácil la sujeción al hielo. Afortunadamente sí está regresando el turismo. Con todas las medidas que tenemos, hay que llevarlo a cabo de manera responsable. Me atrevo a decir que Mineral del Chico, así del estado de Hidalgo, es lo que más busca la gente por venir a caminar, a escalar. Ahorita el montañismo tiene un boom muy grande. La visita al Istatíhuatl, al Tico de Lizaba, está siendo muy recorrente. Llevamos grupos, por muy grandes o muy pequeños que sean, siempre con seguridad. El tema del turismo es un fenómeno mundial y siempre uno está aprendiendo, ¿no? Ya lo trae uno, el servicio, el espíritu de servicio a la gente. Y pues sí, cada día va uno mejorando y aprendiendo cosas nuevas.